Doña Pulula Doña Pulula Yo digo lo que veo Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela Para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo y verá cómo se agita Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho Enemoscada guayá y media tercia de ron Un rabo de gato prieto y liga ese batimento Con su nombre y su apellido entiérrelo en un rincón Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito Y verá cómo regresa, manso como un corderito Porque yo, me lo tranquilizo aunque traiga a Satanás Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo amarrado Con el higuelo a loar 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 Te lo tranquilizo, te lo prometo Lo empolva con polvo blanco para que siempre te manso Un poco de aceite mono para tenerlo a tu antojo Algo de aceite obligado para que siempre esté a tu lado Un poco de aceite coco para que por ti esté loco Dale aceite de guereta para que no vaya fiesta Algo de aceite de amor para que viva mejor Porque yo me lo tranquilizo Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo Lo pongo de lado, lo dejo amarrado Con el higo en el lugar 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 Y ahora que siga la música Como el higo en el lugar Con el higo en el lugar Con el higo en el lugar Lo sepa